Especiales Online, Madrid Seguimos en Especiales Online, vamos a charlar con dos personas Con Fernando Brenner y Claudio Zucala Que son autores del Catálogo de Vinilos de Roca Argentino 1958-1996 Que está presente acá en España porque yo tengo un ejemplar en la mano ¿Cómo andás Fernando, Claudio? Hola Luigi, buen día, gracias por lo de personas Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Acá con calor en Madrid, por Buenos Aires Me parece que va a llover pero está lindo Hay un sol pero... Bueno, a ver, recién veníamos escuchando a Frankenstein Rock de Edi Pequenino ¿Quién fue Edi Pequenino? ¿Qué tiene que ver con este libro? Con los catálogos, con el catálogo Edi Pequenino Bueno, nosotros cuando nos pusimos a investigar Y como todos conocen acá en Argentina y en todas partes Que rock supuestamente argentino había nacido en 1965-1966 Con el tema rebelde Con el tema de la balsa de los catálogos y todo eso Cuando nosotros nos pusimos a investigar Nos dimos cuenta que había muchas cosas de rock, de surf, de ska De beat, de twist anterior a esa fecha Y empezamos a investigar y nos dimos cuenta Que el tema de Edi Pequenino fue el primer rock Que se grabó en un vinilo acá en Argentina Eso es un poco la explicación Como que el rock hecho en Argentina Arranca a partir de Edi Pequenino Esta pregunta se la habrán preguntado muchas veces Pero ¿Cómo empezó esta idea? ¿Cómo surgió? ¿A quién se le ocurrió? Son dos coleccionistas importantes ustedes Pero a ver, ¿quién fue el primero? Dijo, che, juntémonos a ver, no hay base de datos, no hay nada de esto Exactamente, sí, fue una idea que se le ocurrió a Claudio Él tenía una colección más extensa Y no estaba ordenada Entonces nos juntamos como para ver qué disco nos faltaba Entonces agarramos y empezamos a armar una base de datos justamente Un listado de todos los artistas y todos los discos que habían sacado Y empezamos a investigar por todas las provincias Por todos los países también Porque el libro incluye ediciones de artistas argentinos Pero en otros países ¿De acá de España también? Bueno, en España hay muchísimos discos y artistas argentinos Que formaron bandas ahí como El Ioning Love con Belingo Pachuco Cadáver Los Rodríguez, obviamente Bueno, Ariel Rock también Mori 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 Incluimos los Staroff Está muy ligado el rock argentino con el rock español Entonces bueno, la idea empezó a tomar forma Cuando empezamos a juntar cada vez más discos Ordenarlos cronológicamente Y bueno, empecé a investigar y a descubrir muchísimos discos más Como bien decía Claudio Que no arrancaba el rock argentino en el 66, 67 Sino 10 años antes Con muchas bandas y solitas Que estaban a la altura de las bandas de ahora A ver, al momento de hacer este libro ¿Se le abrieron todas las puertas? ¿O quién los recibió para poder hacer este catálogo? La verdad que todas las puertas que hicimos no se abrieron Pero se abrieron la verdad que muchísimas Muchísima gente, coleccionistas que nos ayudaron Es el Margarit, Víctor Tapia El Instituto de Psicología Carlos Vega La verdad que tuvo muy buena repercusión Y por suerte nos ayudaron bastante Con coleccionistas de diferentes provincias también Que nos dieron una mano Porque mucho rock y mucho lo que hablábamos Nos llegaba acá a Capital Quedaba en la provincia Y bueno, mucha gente que se especializa en rock De diferentes provincias Nos dieron una mano muy grande Y así y todo Llegamos a hacer un libro con 1.600 tapas O sea, 1.600 discos Que llegan hasta el año 96 Esto ya tuvo una presentación, ¿no? En Buenos Aires Oficial del libro Sí, sí, tuve una presentación a fin de año En diciembre Apenas salió el libro Que el libro, dicho sea de paso Salió a través de crowdfunding Con la ayuda de la gente Estuve en preventa durante un par de meses La gente compró su ejemplar Y nos ayudó, digamos, a que se realice en forma física El libro, por suerte A ver Y el evento fue Sí, con él El evento fue un éxito total Un éxito total De prensa De músicos Pudimos juntar muchos De la primera época ¿Quién estuvieron presentes? Estuvieron presentes A ver, porque yo estuve Cuatro Planetas Creo que el guitarrista de Cuatro Planetas Estuvo, bueno Carlos Sález Que es un especialista también Johnny Tedesco Exacto Estuvo el bajista de Sandro y los de Fuego Estuvo el de Villanos Estuvo Julio Mouras No, Marcelo Mouras Marcelo, Marcelo Mouras Mouras Estuvo Luciano Napolitano El Hijo de Papo Larry Zavala Los Superratones El cantante de Menfield La Brucera Lo que pasa que Lo que tiene bueno el libro Es que terminó siendo También un reconocimiento Para todos los músicos De todas las épocas No, sin querer Fue un hobby De coleccionistas Y terminó de recopilar Toda una historia De rock Y música en Argentina Que une Un montón de generaciones Por eso está bueno Que se mezclaron todos Y Y la pasaron bien Entre todos Que hay gente Investigando Sobre los orígenes Argentinos A partir también Un poco de nosotros Con el tema esto De plantear Que El primer rock Grabado en un vinilo Fue en el año 52 También abre la puerta La grieta Porque hay gente Que considera que Rock nació en el 60 y pico Con el famoso Junto de rock nacional Cosas que nosotros No No descartamos Ni negamos Simplemente decimos Que previo a eso Hubo muchas bandas En todo el país Que hacían Rock Y todos los géneros Derivados de rock Entonces Para ir redondeando El público Lo recibió muy bien ¿Sí? Sí El libro Parte del periodismo Al principio no Parte del periodismo Al principio no El periodismo argentino no Pero después Como que empezó a convencerse Y le empezó a gustar Y ahora ¿Cuál es el próximo paso Que tienen Con este libro? Tenemos la presentación Ya sea más oficial A nivel cultura Con respecto a lo que es La ciudad de Buenos Aires Y Argentina Que es en el Centro Cultural De Recoleta Bien Que es el centro Por demás Sobre la cultura Y el arte Acá en Buenos Aires Bien, bien, bien Así que Nuestro fue un evento En el cual incorporamos Todo rock Y ahora a partir Del gobierno Y de la cultura Nos llaman a nosotros Para que nos presentemos Bueno, eso está bueno Es un paso importante Ahora Si quieren conseguir el libro Aquí en España ¿Cómo hacen para contactarse? Tenemos tres unidades Porque tenemos cuatro Y una ya la vendimos A un músico reconocido Se conecten Claro Se conecten directamente Pero igual A ver ¿A qué correo electrónico Tienen que hacerlo? Tenés Rock Argentino 1958 1996 Arroba Gmail.com Si no En las redes sociales Estén en Facebook Catálogo de Vinilos de Rock Argentino Nos mandan un mensaje En todo caso Y coordinamos Le pasamos el contacto Porque van a tener La posibilidad Hay tres unidades Ahí a Madrid A precio de Argentina Que no te cobran El envío No te cobran nada Además Son 1600 Tapa color La historia El rock argentino Está aquí Un kilo Pese a este libro Exactamente Aparte es un libro De edición limitada O sea Como te decía Hicimos Hicimos un libro De mil unidades Y ya Más de la mitad Ya están vendidas Así que Por el momento Es una muy buena oportunidad Para que lo quieran Comprar ahí Es un libro Que salió Como Fuimos independientes No tuvimos ninguna Presión de nadie Es un libro Que salió 400 páginas A todo color Un libro De calidad De primera Perfecto Bueno Fernando Claudio Les agradezco La presencia De acá En especiales online Desde Madrid Y así Nos vamos a despedir Con Susy Desprolijo De Papo Buenísimo Muchas gracias A ustedes Luis Un saludo A toda la audiencia Un abrazo Un abrazo Hablamos Chau chau Vale vale